Son balones que le dan profundidad al ataque de Colombia. Así es. Hay que persistir. Así es, va a levantar cuadrado. Está Cristian Zapata, ojo con Jason Murillo. Lo marca el víncula. Va a levantar la pelota cuadrado, manos arriba, una señal. Va a correr el primer palo. Jason, balón al centro, se levantó primero. Cristian Zapata, gol de Colombia, tío. Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Con respeto, pero con tiramismo. Aquí en la casa donde corresponde, Don Teo Gutiérrez. El primero para Colombia contiene uno. Cero tiene Perú. Y esto apenas arranca Javier Hernández Bonet. Y profesor... Jugadores adentro del campo. Y tendremos que respirar. Vamos, Cristian Zapata recupera la pelota. Le deja el balón la tapa para Pablo Guerrero. Le queda atrás el balón para... Para que recupera la pelota del equipo de Colombia. Venga, el balón le queda el balón. Que la tenga. Cuadrado, 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 cuadrado. Con la pelota, puede venir el segundo. Espera Radamel. Espera Radamel. Le abrió la pelota. Edwin Cardona, viene el de Colombia. Edwin Cardona, gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol. Gol de Colombia. Edwin Cardona Cómo le pegaste a esa pelota Antioqueño Colombia, Colombia con Cardona Levantadito el balón no más Colombia tiene 2 0 Perú Y se terminó por un 2 a 0 Porque este partido termina Togaño, ya termina el juego